¿Qué es objetar? Objetar. No, la verdad, ni idea. No, no sé. No, ni idea. Algún objeto, ¿sí? No sé. Me porcho. Me corchas. No, no. Hacer énfasis en algo. Eso es tener un objeto, ¿no? Uy, no. ¿Qué? Objetar. Hacer cualquier cosa. Como hacer algo. Tener uno como objetivos a algo. Llegar a un punto en específico. Como proyectarse a algo. Marcar un objetivo. Como obtener algo. El verbo objetivo. Yo objeto, tú objetas, y el objeto. Tener una opinión buena, óptima de algo. Como rechazar a alguno una cosa, una opción. O hacer una negación de lo que uno no quiere. Refutar una información. Rechazar algo. Que se opone a algo. Negarse. Objetar es un verbo intransitivo. Hay un concepto ya emitido. Que significa oponer una razón a algo. Y el objeto en el momento en el que tengo algún recurso o una posición diferente a la que se dio. ¿Algo más? Burla virtual. Pregunta del día. ¿Sabe usted qué es objetar? A. Abrir la jeta sin ningún objeto. B. Lo que quiere el fiscal con la JEP. Objektar. Pero ni mal faltaba que puedan seguir delinquiendo y manteniendo los beneficios por los delitos cometidos durante el conflicto armado. C. Rechazar. Contradecir. Refutar. Búsquese Petro y Uribe. D. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. Resultados burla virtual. A la pregunta del día. ¿Sabe usted qué es objetar? Los resultados son los que diga la JEP. Burla virtual.